Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Caballo levanta vana Porque es muy despreciado, por eso No te perdonó llorar Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Vem, 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 vem Bambolero, bambolera Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Cuando la he ido, cuando la he ido Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así No te das perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna de un testín El destino te empieza a parar Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro alabando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento así de nada Lo mismo ya que ayer, lo pienso en ti Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo Bamboleo, bamboleo Bamboleo, bamboleo Bamboleo, bamboleo